Agosto 2008, durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Hojosa, se creó el impuesto especial a gasolinas. Ustedes son los padres y las madres de ese impuesto contrario al pueblo. Tuvieron 2009, 2010, 2011, 2012 y no lo quitaron nunca, nunca, farsantes. Entonces, pido que guarden silencio, diputado, y que pare el reloj. A ver, diputados del PAN, cuando les están dando argumentos, ustedes gritan. Por favor, dejen que termine el orador. No grite, diputado, siempre se la pasa gritando, se la pasa usted gritando. Tome su lugar, por favor, toma tu lugar, diputado. Siempre te la pasas gritando en todas las sesiones. Siempre estás gritando, diputado. Toma asiento y cálmate. Pido al pleno guardar orden para escuchar al orador en turno. Continúe, diputado Gerardo Fernández Noroña. 2 de diciembre, 2 de diciembre de 2012, en Castillo de Chapultepec, se reunieron el PRI, el PAN y el PRD a firmar el pacto contra México. Ahí acordaron la acción de traición al pueblo, de rematar el petróleo, de rematar Pemex y de engañar al pueblo. Pero, diciéndoles, a ver, le pido, diputada presidenta, aquí no discutan, compañeros, compañeros, no discutan ahí. Pido que me paren el reloj, diputada presidenta, porque no me dejan hablar. A ver, diputado Gerardo Fernández Noroña, le estamos oyendo bien. Y vuelvo a decirle a los diputados que están acá de pie del Movimiento Ciudadano, por favor, que guarden con postura y tomen su lugar. Continúe el orador. Continúe el orador. El orador le recordaba que en el pacto contra México acordaron los traidores al pueblo del PAN, del PRI, del PRD, entregar el petróleo al extranjero. Engañaron al pueblo, engañaron al pueblo diciendo que iba a bajar las gasolinas, que con la competencia, en vez de esas cartulinas, si tuvieran un poquito de vergüenza, se pondrían una bolsa de papel en la cara. Nunca han protegido al pueblo. Tuvieron 672 mil millones de dólares de ingresos petroleros durante el gobierno de Fox y el gobierno usurpador de Calderón y se robaron el dinero. Nunca se han preocupado por el pueblo. Y hoy vienen aquí de hipócritas a decir que están preocupadas por la gente cuando han sumido al país en la miseria. Lo metieron en un baño de sangre. Entregaron el patrimonio nacional. Nos entregan unas finanzas destrozadas. Por eso les llamo cínicos. La derecha y cinismo debería ser sinónimo. Vuelvo a pedir, diputada presidenta, que pare en un momento el reloj, porque están muy entusiastas los diputados del PAN, que quieren debate, pero cuando hayan argumentos saltan como chinicuil en sartén. No aguantan ni un solo argumento. Llevo dos días oyendo sus mentiras, su demagogia, su hipocresía, su falta de respeto, su falsedad. Llevo dos días sirviendo desde esa curul, oyendo toda la mentira con que se han manejado toda la vida. Ustedes cumplieron el sueño. Vuelvo a pedir que guarden silencio. Ustedes son los traidores al pueblo, son unos vendepatrias, son asesinos, son miserables, son hipócritas. Se me acaban las calificaciones. Querían moches, querían seguir saqueando al pueblo, pero el pueblo despertó. El pueblo despertó y votó por nosotros. Y les pese lo que les pese el presidente, se llama Andrés Manuel López Obrador. Es el líder de este pueblo. Y con él vamos a conducir los destinos de la patria. ¡Nunca! ¡Oíganlo bien! ¡Oíganlo bien! Primero muertos que traicionar al pueblo. Primero muertos que fallarle a la gente. Permítame tantito, diputado Gerardo Fernández Noronha. En ánimo de elevar la calidad del debate, pedimos a todos los diputados y diputadas escuchar con respeto al orador. Cada quien tiene un turno. Una opinión diferente la hemos aguantado. Nos gustara o no, los hemos escuchado. Sean tolerantes y escuchen al orador en su turno. Adelante, diputado. No han permitido, diputada presidenta, que se pueda exponer toda la argumentación que se tiene. Está la refinería bicentenario que no puso el gobierno usurpador ni la barda. Se robaron el dinero y hoy con una cachaza vienen a tribuna a decir que no debe hacerse refinerías cuando la refinación es fundamental para la petroquímica, que genera 60 veces más ganancias y 60 veces más empleo. Son ignorantes del proceso, son ignorantes y son totalmente traidores al pueblo. Sí, va a bajar la gasolina cuando construyamos las dos refinerías y cuando recuperemos el petróleo que ustedes entregaron al extranjero, cuando recuperemos Pemex, cuando recuperemos puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, banca, tierra, todo lo que han entregado al extranjero, traidores al pueblo. Son verdaderamente de una desvergüenza inaudita. Insisto, han bañado en sangre al país, han sumido al pueblo en la pobreza y ahora vienen con el ropaje de que son los defensores, que se los crea, que no los conozca, que los compre, quien todavía se ha desclasado y no sepan dónde están los intereses del pueblo. Les vamos a seguir ganando en las elecciones, les vamos a seguir ganando en las votaciones en esta Cámara y les vamos a seguir ganando en nuestro trabajo y nuestro compromiso con el pueblo. Griten hasta que se desgañiten, pero nosotros gobernamos este país, les pese lo que les pese.